Gracias por continuar con nosotros acá en Compartiendo con Vos. Como todos los jueves traemos el segmento de belleza dirigido a todas las damas a quienes están viendo Vos TV, el canal del orgullo nicaragüense y también son partícipe de Compartiendo con Vos. Traemos traje de gala para eventos. Bueno, en esta temporada hemos presentado opciones para personas que se van a casar, para niñas que van a cumplir 15 años, pero hoy traemos esas propuestas para ustedes que van a acompañar a su hija, que van a ir también a un evento especial bueno, para ellos nos acompaña como cada jueves Juan Brenes quien es propietario de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería y Marta Silva quien es propietaria de Marta Silva Store. Gracias nuevamente por acompañarnos en una nueva edición y sobre todo porque ustedes trabajan con mucho amor mucho cariño este segmento para ofrecérselo a nuestra bella audiencia. Gracias Margin, como todos los jueves agradeciéndole a Vos TV y a compartiendo con vos por invitarnos siempre a este segmento, pero más que eso agradecerle a todas nuestras televidentes que nos están siguiendo y que ya esperan Margin los días jueves para tener la información tanto de Marta Silva Store como de Juan Brenes. Así que hasta sus hogares, con todo el amor del mundo, siempre presentamos lo mejor para ustedes. ¿Y es doña Marta? Bueno, buenos días. Gracias por invitarnos a tan gustado programa. En efecto, como dijo Juan, todos los jueves ya la audiencia de Canal 14 espera a las 11 de la mañana para ver este tan gustado programa donde hemos venido trayéndole un sin número de outfit tanto para 15 años, tanto para boda y ahora les vamos a enseñar todo lo que pueden usar las personas que van a asistir a cualquiera de esos eventos. Antes de hacer pasar a la primera modelo, me gustaría preguntarles ¿cuál es la tendencia para esta temporada? Ya estamos en noviembre, viene diciembre. Los colores, por ejemplo, en cuanto a tonalidades en maquillaje. Así, bueno, todo va de la mano. Realmente, cuando yo hablo de diciembre, hablo de rojo. Creo que Marta hoy está presumiendo y eso, aires de diciembre, ¿verdad? Aires de fiestas. Aires de fiestas, exactamente. Entonces, nos trasladamos a esos tonos ya más rojos, más de tendencia navideña. Pero recordarles que muchas veces, y es lo que yo siempre les digo, lo que le queda bien a una no le queda bien a otra. Entonces, nosotros lo que hacemos es que trabajamos con la test de piel, el tipo de cabello, tipo de rostro. Por eso, vamos dirigido y tratamos de hacer este segmento e informarle a todas nuestras televidentes qué es lo que le queda bien y que sea personalizado. Doña Marta, ¿en colores de vestuario? Bueno, en colores, como dijo Juan, hay veces lo que le queda bien a una persona no le queda bien a otra. Por lo menos, un color no le va a quedar igual a una persona de té morena que a una persona de té blanca. Entonces, lo que hacemos es tratar de que la persona se sienta a gusto, se sienta contenta y marque bonita y marque tendencia. Porque la moda está muy bonita ahorita, muy versátil y se está llevando de todo un poco. Hay que atreverse a usar las analidades, bueno, y también outfits, si a usted le gusta corto o largo, elige el que más se sienta o lo haga sentir más cómoda. Vamos a pasar a nuestra primera modelo. Les cuento que en este bloque vamos a tener cuatro modelos con opciones distintas y luego les presentamos más opciones para que usted pueda decir, este me gusta, con este me quedo. Bueno, y llegar donde Juan o Doña Marta y de esta forma usted lucir bellísima el día del evento. Así es, en realidad ahorita ya quiero mostrar un poco lo que son los cabellos más más bien como sueltos, sueltos pero que lleven tendencia ya tanto en los diseños de vestuario pero eso lo quiero remarcar con lo que se está usando en cabello. Entonces, para esa gente que no quiere andar moños, no quiere andar recogido porque realmente se sienten como muy muy producidas, entonces tenemos por ejemplo esta opción que son ondas al agua, ¿verdad? Y se puede utilizar en cualquier largo de cabello, en cualquier cabello si es voluminoso, si no es tan voluminoso y puedes ver qué lindo que se armoniza con tanto el diseño del vestuario como el cabello. En el maquillaje trabajamos tonos marrones, ¿verdad? Con doraditos porque eso nos hace lo que es la conexión con el color del vestido. Se ve muy linda, ¿el natural? Natural. Muy preciosa. Muy preciosa. Bueno, le pusimos a ella por su tono de piel, le pusimos un vestido en palo de rosa, viene con unos detalles en 3D y es un vestido que lo tienen en cualquiera de las tiendas, lo pueden buscar, nos pueden ver y pueden elegir, se pueden llegar a medir y pueden lucir espectacular el día de su evento. Así es. Este vestuario, maquillaje y peinado ¿para qué ocasión podría funcionar? Bueno, en el caso del peinado lo puedes utilizar en todo tipo de ocasiones, si vas a una boda, si vas a unos 15 años, recordá que lo último en tendencia son las ondas al agua ahorita y de esta forma el cabello se ve relajado, no te ves tan extremadamente recogido o muy forzado el cabello y lo puede utilizar con todo tipo de ropa, en este caso se ve espectacular. Doña Marta, ¿este vestuario? Bueno, este vestuario ya lo puede utilizar, puede ser una quinceañera que no quiere ir con un vestido tan pomposo ni tampoco tan poco llamativo, puede ser también que ella lo puede ocupar o lucir para una boda, lo puede lucir también para un, para una graduación, ¿ve? Este, para cualquier ocasión puede lucir menos unos quinceaños porque ella tendría que ser la quinceañera. Excelente, tenemos a otra modelo para que usted también pueda ver esta opción, bueno, ¿qué evento podemos, en qué evento podemos utilizarlo? Ya lo sabremos, bueno, con doña Marta y Juan. Claro que sí, si vos ves acá, ¿verdad? El vestido es un espectáculo realmente el ver esta, esa textura de, de tela, pero al final como no lleva tanto brillo, lo que lleva es, es lo que es el, la organza, lo que es el, perdón, el, el encaje, ¿verdad? Entonces tratamos de trabajar ese cabello increíblemente para que logre el impacto, ¿verdad? Y trabajarlo de esta forma, si lo ves, creamos un volumen muy lindo, muy de tendencia también, son ondas al agua, pero bastante cerrada, su maquillaje está como un poco más, como con mucho más presencia, ¿verdad? Más pasional. Más pasional y si vos ves el escote junto con los accesorios y el cabello se ve espectacular. Espectacular, sí, claro. ¿Doña Marta? Claro, ahí tenemos un vestido con alto de princesa, con un corte, con un corte de princesa bastante alto y con una boca bastante bonita porque pues luce bonito sus pechos y la boquita en B, con unos aretes plateados, el vestido es bastante sencillo, pero siempre menos es más. Así. Ella se ve espectacular porque el cabello, el maquillaje que le pusieron hace el contraste para que ella se vea linda. Para una joven como ella delgadita le queda perfecto. Perfecto. Bueno, me gusta muchísimo. Traemos todavía dos opciones más y en este blog y luego le presentamos cuatro más para que venga la otra modelo y así usted pueda conocer las propuestas que nos ha traído Marta Silva Store y Juan Belén Salón en Instituto de Alta Peluquería. Así es. Gracias siempre porque ustedes, bueno, y lo repito cada jueves, me gusta mucho el trabajo que ustedes realizan, cómo ustedes se levantan tan temprano para vender. Arduo. Es ardiente, así es. Así es, Martín. Bueno, traemos. Pero lo hacemos con un cariño increíble porque creo que nuestras televidentes y sobre todas las personas que nos siguen, tenemos ese compromiso de decirles cómo deben de lucir en esta temporada. Así es. Esta es otra propuesta. Ahora vemos un cabello completamente relajado. Hay gente que no quiere andarlo a como te lo dije, nada recogido, nada muy con mucho spray, mucho plástico. Entonces, pues, trabajamos los cabellos completamente sueltos. Esta es una onda que está muy de moda, que es prácticamente liso, con volumen y solo lleva lo que es la onda en la punta del cabello. Su maquillaje también es un maquillaje con bastante protagonismo. ¿Por qué? Porque los vestidos están siendo un poco su... los llamativos son sus diseños. Si vos ves un escote espectacular, entonces queremos con el maquillaje atrapar esa mirada y que nuestra clienta, en este caso, llame la atención también. ¿Y doña Marta? Tenga presencia en el evento. Aquí la vemos con un escote bien profundo a la joven. La vemos luciendo. Ella es de tez morena y la vemos luciendo un vestido en color menta. También el vestido lleva en la parte trasera, lleva abertura y le pusimos unos aretes muy ochenteros para que haga contraste tanto con su peinado como con su vestido. Todos lindos los outfits. Si ustedes van viendo los outfits que hemos pasado, han sido outfits sencillos, pero lo ha realzado el maquillaje y el cabello. Excelente. Bueno, queríamos presentarle a la otra modelo. Me gusta muchísimo. Felicidades a la modelo también por acompañarnos. Vamos a hacer o a llamar a la otra joven que también luce muy bonita. Este vestuario, igual maquillaje, el peinado. Me gustaría que empecemos hablando sobre la ocasión en que podríamos usarlo. En realidad, fíjate de que es tan versátil. Por ejemplo, en este caso yo lo veo como una boda civil. Sería genial. Yo creo que se le miraría espectacular porque el tono se presta. Lo que es el color del vestido, el diseño y lo que es el encaje, ¿verdad? Lo que es la tela, es tan glamuroso. Pero sí quisimos mostrar un poco más lo que es cabello suelto. ¿Por qué? Porque estamos viendo horarios. Pueden ser actividades tempranas. Entonces, quiero que se mire un vestido tan tierno, tan lindo, ¿verdad? Tan glamuroso a la misma vez, pero con un cabello más suelto. Hemos trabajado lo que son cabellos sueltos totalmente en esta ocasión y los maquillajes bastante naturales. Perfecto. Doña Marta. Bueno, ahí la tenemos con un vestido ivory. Efectivamente, como lo dijo Juan, ella puede usar ese atuendo para una boda civil. Es un vestido bastante bonito al cuerpo, con una abertura en una de las piernas y ella también puede ir a cualquier evento. Si ven, él luce con unos zapatos color este color, no son dorados, no son plateados, son, bueno, pongamos que lo puede lucir con un zapato color dorado, color plateado y los aretes también, ella puede lucir tanto arete, color bronce, son los zapatos. Puede lucir los arete bronce y también los zapatos bronce para realzar el vestido. Exactamente. Las opciones van a ir cambiando en vestuario. En cabello quisimos tener esa propuesta. Es muy importante de que nuestras televidentes sepan que estamos mostrando cuatro opciones de cabello, ondas muy recogidas, ondas semi sueltas, ondas al agua, ¿verdad? Y ondas al agua bastante recogida. Entonces, son cuatro opciones para lucir tu cabello y también para mostrar que realmente tienes un cabello lindo, hidratado y que te lo están cuidando. Sí, doña Marta. Bueno, aquí la tenemos con un vestido muy espectacular. Es un vestido de satín color lavanda. Ella los luce muy, muy bonito. Es un color bastante suave. Bastante suave. Ese vestido ella lo podría usar de día y de noche. Ella lo puede reutilizar en varios eventos porque el vestido se presta para la ocasión. Un tono bien suave. Claro, claro que sí. Muy lindo, sobre todo para un adolescente también que quiere ir a un evento así. Así es. Este color me gusta muchísimo. Y Marín, también es importante que nuestras televidentes sepan de que el mismo vestido, teniéndolo ya en el clóset, ¿verdad? Lo puedes cambiar con un alto peinado. O sea, que este vestido, si yo le hago un recogido elegantísimo, voy a llamar más la atención en lo que es el recogido, ella lo puede reutilizar. Entonces, es muy importante que solo le cambia sandalia, accesorio y reutilizable. Excelente. Traemos a la otra modelo para que también ya esté con nosotros. Me gusta esta propuesta. Algo diferente. Sí. Algo más corto. Sí. Más, más, creo que está apropiado para quienes no usamos mucho los vestidos largos. Así es, y mucho más juvenil. Si vos ves, nos vamos trasladando ya algo más team, ¿verdad? Algo más, este, para esas niñas que tienen esos eventos tan importantes y no encuentran ese outfit, pues Marta Silva lo tiene, tiene para todas las edades. Y eso es muy importante y también el cabello, pues, que nosotros manejamos los cabellos para todas las edades. Si vos ves el cabello, como te dije, es completamente liso, solo lleva lo que es la información en la punta del cabello y se ve genial con el vestuario anterior e igual con este. Doña Marta. Bueno, aquí la tenemos con un vestido color beige. El vestido lleva bastante información, ya que es dorado, lleva las aplicaciones dorado. Tiene un escote profundo, pero tiene una tela transparente en la parte del frente. Entonces, se presta para que cualquier niña de 13, de 14 o de 15 años pueda lucir. Es más, hay niñas que no quieren el día de sus 15 años lucir de rosado. Este es un color excelente para ese día tan especial y un vestido que se va a ver lindo, lo va a reutilizar y un vestido que no necesita ponerle tantas cosas, ya que el vestido en sí ya es una belleza. Imponente, imponente. Me gustan mucho, me gustan los tonos. Bueno, vamos a llamar a la otra modelo para que nos acompañe. Todavía tenemos dos opciones más. Me gusta mucho, realmente, ustedes hacen un gran trabajo. El cabello también, bueno, se puede usar, decía Juan, recogido, porque son vestidos que dan elegancia. Bueno, con un recogido creo que traería también altura. Altura, exactamente, y mostramos ya lo que son los accesorios, si va a llevar accesorios en el cuello o los aretes, que también es muy importante, que están en tienda siempre, pero igual está la propuesta. A mí me encanta mucho cambiar y jugar con el cabello. ¿Por qué? Porque de esta forma mostramos tanto el diseño del vestuario como más el rostro de nuestras clientas. Bueno, aquí la vemos luciendo un vestido azul, bastante entalladito, largo, y trae un nudo en la parte frontal, y siempre es algo que lo puede lucir en cualquier día, lo puede utilizar de día, lo puede utilizar de noche, un vestido bastante adaptable para cualquier tipo de ocasión. Si ven en la parte de atrás, su espalda es bastante descubierta, y pues las invitamos a que nos visiten en cualquiera de nuestras tres tiendas, para que puedan buscar el outfit que necesitan para estos eventos que se acercan para este fin de año. ¿Este tono lo podemos usar ya sea de día o de noche? Sí. Así es. Sí, y lo puede usar una morena y una clara como ella, que es bastante de piel, de tez blanca. Igual los maquillajes lo podemos contrastar, o sea, puede ser un maquillaje que no tiene que llevar azul en los ojos. Si vos ves, ella lleva un tono rosa, verdad, mezclado con dorado, y el labial sí hace una presencia muy bonita. Excelente. Vamos a llamar a la otra modelo para que veamos. Me gustan mucho los tonos, lo he dicho, en esta ocasión ya nos presentan un cabello distinto en cuanto a peinado, y ustedes la van a poder apreciar. Igual el tono me gusta mucho también del vestido. Del vestido. Bueno, en mi caso, realmente quiero decirle a todas nuestras televidentes que tanto en tienda tenemos todas las tallas, verdad, que no importa si es rellenita, si es delgadita, si es señora, si es teen. Igual nosotros en cabello estamos preparados para peinar a cualquier edad. Si vos ves aquí se le cambió bastante lo que es el peinado, verdad, ya ves totalmente otro estilo y cómo puede realzar para más noche. Y es un complemento perfecto y podemos lucir más los hombros y el escote en un vestido tan bello con esa tela de organza linda. Los accesorios y maquillaje se aprecian mucho. Claro, claro, claro. Se aprecian muchísimo más. Es que eso es lo bonito y es lo que te digo, una vez que nosotros vemos el diseño y siempre le preguntamos a nuestras clientas cómo es el vestido que lleva y por eso me gusta ver las colecciones de Marta porque así le diseñamos el peinado, el maquillaje y tiene mayor presentación lo que es el sonorete, tanto su rostro, pues lo descubrimos. Si la ven a ella tiene mucha presencia, o sea que ella llega a un evento y ella va a hacer que todas las miradas se dirijan a ella por el tipo de maquillaje y el tipo de cabello como lo lleva. Si lo ven es bastante ochentero ese peinado que le hicieron y aquí la traemos luciendo un vestido color turquesa, siempre el vestido no es tan no es tan escandaloso el vestido, es bastante sencillo, con un escote profundo, pero adaptado para cualquier ocasión, tanto de día como de noche. Excelente, vamos a hacer una pausa comercial, venimos solamente a despedir acá en Compartiendo con Vos y a conocer cómo aparece Marta Silva Estor y Juan Brené Salón, bueno, en redes sociales. Ayer regresamos.